Ahí, grabemos. Por lo tanto, aquí, si nosotros revisamos, tenemos, miren, tenemos dos esferas que están repetidas. ¿Cómo es el constructor? A ver, volvamos a revisarlo. Centro, radio, material. ¿Ok? Ahí está el centro, una coordenada X y Z. Ahí está el radio y ahí está el material, dieléctrico. Dieléctrico parece que tiene que ver con el vidrio. Sí, dieléctrico es la esfera. Es la esfera de vidrio, sí. Hagamos algo, comentemos eso y veamos qué pasa con la de vidrio. Si se fijan, está un poco distinto. Ya no tiene ese, como, como ese grosor, sino que ahora es como de una capa, parece ser como de una capa, parece infinitesimal. Vamos a aumentar los rebotes. A ver, ¿qué pasa? Claro. De hecho, ahora entiendo por qué le pusieron como esa capa doble, para que se sienta más como un vidrio. Y claro, está bien. Porque ahora, si al vidrio no se le da un grosor, se ve un poco extraño. Fíjense. De hecho, claro, de hecho nosotros no podemos ver en ninguna parte, nuestro mundo físico, no podemos ver un vidrio infinitesimalmente delgado. ¿No es cierto? Entonces, hemos entendido por qué hay una capa doble. Ahora, algo interesante que se podría hacer es, hagamos que sea más grueso el vidrio. Veamos. Veamos qué pasa. Aumentemos los rebotes. Ahí está. Interesante. Eso es como tener casi una bocha. ¿No es cierto? Y uno podría incluso hacer cosas media extrañas, como poner una esfera dentro de otra esfera y dentro de otra esfera. Cosas así. ¿Ya? Entonces, dejemos estas esferas como están. Y agreguemos nueve esferas. Agreguemos, a ver, unas tres más. Y aquí va a tener que ser un poco al ojo. Agreguemos una de las coordenadas que no se repitan con las otras. Entonces, podría ser... Pero que existen cerca. Yo creo que eso es importante. Entonces, podría ser 1.5. Una que esté más elevada, quizás, como 1. 0, 1. Otra que sea menos 1.5. Es 0. Ahí. Y los radios. Vamos a poner los radios como... Vamos a hacer una de un radio un poco más grande. 1. Va a ser como el doble de radio. Y... Ahí. Y podríamos poner quizás más Lambertianas. Que son como las que necesitan... O sea... Como para enfocarnos un poco en luz difusa. El color todavía... El color todavía no... Creo que el color está asociado al material mismo. Pero al escoger el material, ya está escogido el color también. Pero me... Me mandé ahí un error. De sintaxis. Déjenme... Acá. Ahí sí. Falta una coma. Ahí está. ¿Se fijan? ¿Saben qué? Sí, necesito aumentar el movimiento. El movimiento, si lo quieren aumentar... Hay una variable mob... Que por ahora, eso se la facilité. No es tan elegante, pero funciona. Entonces, esa la pueden aumentar en un multiplicador. Ojo. Un multiplicador. O sea, uno ya es súper rápido. Entonces, si nos damos cuenta... Está empezando a estar interesante este escenario. Y de hecho, se nota... Se aprecia mejor quizás al aumentar la calidad. Ahí. Está bastante interesante. Y bueno, podemos seguir agregando... De hecho, podríamos tratar de... Podríamos tratar de generar una especie de... Como de... Como de sombra que se genere. Entonces, quizás hacer una especie de arco de pelotita. Para ver si lo que... La iluminación que se genera debajo... Nos convence o no nos convence. Pongamos a prueba el retroceso con situaciones más complejas de iluminación. Entonces, la esfera que tiene radio 1... Eso era menos 1.5. Entonces, podríamos ahora elevarla... También. Ahí. Otra más. La elevamos. Después ponemos otra... En 1. También elevada. A ver, veamos cómo va quedando. Hay que correr un poco más la esfera. Hay que desplazarla un poquito más. A ver. Entonces, esto lo vamos a poner en 1.5 de altura. 1.5. De esto lo vamos a correr a la derecha en 2. A ver ahí. Esperen, no. Me destapelé con algo. Esto es... 0.5. Estábamos en el negativo. Ahí. Ok. Ya. No está mal. Yo creo que podríamos... Obviamente, esta no es la manera de hacer escenario. Esto sería como un infierno. ¿Cierto? Generar un escenario así, pero... Vamos a... Vamos a... Que el puente de pelotitas sea un poco más... Sea un poco más... Pequeña las pelotitas. Entonces... Veamos cómo vamos si generamos algo así. Y ahora vamos a tratar de... Tratemos de ver cómo se genera la... Interesante. Interesante cómo todavía queda todo iluminado. ¿Ya? Y yo creo que... Yo creo que de cierta manera... Podemos tener nuestras expectativas medias... Distintas a lo que realmente pasa. Porque... Eso no genera suficientemente sombra. Solamente va a generar como un ambiente. Mira, fíjense. Hay como un ambiente nomás un poquito más oscuro. Pero una sombra... Necesitamos tener algo que tape más. ¿Cierto? Porque recuerden que está llegando luz de todos lados. No solamente luz de ahí. Esa es la gracia de raytracing. De pathtracing. Que si no... Claro, si nos volcáramos a foam shading como antes... Tendríamos la luz de ahí. Cayendo directamente ahí. Bueno, y ni siquiera eso da para ser sombra. Las sombras se generan aparte con un efecto. Con un truco. ¿Ok? Si se dan cuenta, uno puede jugar bastante... Con las... Con estas estructuras que ya existen. Ahora, sería ideal tener una especie de paralelepípedo. Eso yo creo que sería perfecto. Porque podríamos hacer construcciones sencillas. Como una especie de murallones. Una casa. No sería muy complicado. Me gustaría probar una cosa más acá. Que es... Desplazar un poco más las esferas. Eso está en 0. Está en 1. Está en 2. Y aumentar acá el radio. A ver. Veamos qué pasa. Claro, ahí se dan cuenta que empieza a haber más sombra. Está interesante eso. Está bastante interesante lo que se puede lograr acá. Esta hay que correrla más. Esta hay que correrla más, sí. 1, 2, 3, creo. Y esto es como 5. Ahí. A ver. Claro. Sí. Eso está bastante... Bastante... Interesante. Déjame ver... Ahí. Yo simplemente ver... Claro. Ahí. Ahí ya podemos sentir que hay una... Una sombra que se empieza a formar. Y si tuviéramos... Y si de hecho... Hagamos el siguiente ejercicio... Está llegando bastante iluminación global... Al lugar... Porque hay una cierta altura... Con respecto a la sombra. Pero nosotros sabemos... Que por física... Si los objetos estuvieran más cerca al suelo... La sombra estaría más marcada. Supongamos a probar eso. Bajemos los objetos... A una altura de 1. Y probemos de nuevo. Y veamos si eso... Va a pasar o no. Por lo visto parece que sí. Si se fijan... Que vamos a marcar. Y... Y de hecho... Si... Si lo ponemos... 0.6 quizás. A ver. No sé si 0.5 quizás era mucho. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Claro. Justo. Entonces... Ahí... Ya tenemos... Ahí tenemos ya una sombra... Bastante... Notoria. Y estamos entendiendo entonces que... Podemos estar tranquilos... De que la... La iluminación lograda... Está bastante buena. De hecho... Podemos estar acá adentro ahí. De hecho el rendimiento... A pesar de que es una técnica fuerza bruta... La que se está haciendo para encontrar... Cómo los rayos colisionan y rebotan... Igual permite tener un cierto nivel de jugabilidad muy aceptable... Y quizás podemos tener varios elementos más en el escenario... Antes de que se empiece a poner lento. Fíjense el reflejo. Interesante es. ¿Vale? De hecho podríamos jugar con poner una dieléctrica... Una de esas dieléctricas... Entonces... Ahí... Y la otra podemos ponerle... Gold metal. A ver... Ahí... Ahí sí que se ve raro... Pero... Está interesante igual. Ahí... Fíjense... Los reflejos sobre todo... Están súper buenos. Ahora, esta... Esa pelota negra... Esa pelota negra... No recuerdo cómo llegó ahí. Lambert... Sí, no recuerdo cómo llegó... De hecho no... No sé... Ah... Ya, ya... No, no... No estoy muy seguro de la verdad. No estoy muy seguro de cómo llegó esa esfera ahí. No sé cuál de todas estas es... Porque tenemos... Tres... Tres... Siete... A ver... Un... Dos... 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 Cinco... Seis... Sí... Sí... Ya... Bueno... Para... Ya acercándonos al final... Bueno... A todo esto les quiero preguntar... ¿Estuvieron probando también en paralelo? ¿Pudieron hacer cambios? Sí, profe... Pero hice lo mismo que usted hizo. Ya, perfecto. Eso quiero que empiecen a sentir... Que ustedes tienen la... Es importante que ustedes empiecen a sentir... Que pueden hacer cambios... Y que son cambios importantes... En el resultado... Digamos... Entendiendo... Como... Siendo una mezcla entre... Entre programador y usuario... ¿Cierto? Somos como programadores y usuarios de la aplicación... Como ya está creada, en el fondo... Ya... Y ahora... Bueno... Si ustedes se fijan... Hay una... Una gran cantidad de funciones que son... De apoyo... Tenemos un generador de número aleatorio... Partiendo por eso... Tenemos una... Fíjense esto... ¿Ok? Random... In Unit Disk... ¿Ok? No la he probado... De hecho... Sería interesante ver qué pasa... Sí... Sería bastante interesante... Pero... Ahí... De hecho... Y acá... Hay otra función random... Pero en una esfera... Entonces esta en un disco... Unitario... Esta es una esfera unitaria... Esta se debe estar ocupando por una parte... De hecho... Ahí podemos ver... Dónde se están ocupando... Aquí está la... El proceso de luz... Lambertiana... Aquí está la función reflejar... Fíjense... Está el producto punto... ¿Se acuerdan? De los rayos... Algo que ya sabíamos... Y si nos vamos más abajo... Esto tiene que ver con los materiales... ¿Ok? Cómo... Cómo se produce el... En el fondo... El rebote... Dependiendo del material... Ahora... Si nosotros vamos más abajo... Hay una función importante... Que es... De hecho... Hagamos algo... Vamos al main... Primero... Entonces en el main... Fíjense que... Se va a tratar de calcular... Un vector color... Que eso es lo que importa... Aquí... Color... Y bueno... Y hay un real color después... Y lo que se hace... Es que... El color... Y el real color... Bueno... Se construyen... Uno se construye con el otro... Y después... Este se... Simplemente se le agrega a su cuarta dimensión... Y entregamos el color del fragmento... O sea... Prácticamente todo se está haciendo en el fragment shader... De hecho... Si nosotros nos vamos al vertex... No hay mucho acá... Fíjense... No hay mucho... Entonces... Es importante entender que... Al salirnos del pipeline de OpenGL tradicional... Tenemos que hacernos cargo como de hacer nuestro propio pipeline por software... En un shader... Eso... Eso es lo que... Está haciendo esta... Este ejemplo... Que estamos utilizando... Y acá... En esta función main... Vamos de pronto a encontrar la parte personal de Raytracing... Entonces... Si fijas... Se crea un rayo... Y fíjense acá... Recuerden que esto es una pasada completa... Para cada pixel... En paralelo... Cada uno se está haciendo al lado del otro... Y en cada pixel... Se hace un ciclo... ¿Cierto? Se itera... El lanzamiento de rayos... N samples veces... Que es justamente el valor que podemos controlar... Y por cada sample... Se calcula... Primero que todo... El lugar a donde se va a lanzar... Si se fijan... ¿Ya? El rayo... Es como que ya... Generamos el primer rayo... El rayo origen... Lo lanzamos en esa parte del frame buffer... Solo en esa parte... Entonces... En cada parte de la pantalla... Va a haber un rayo distinto... V... ¿Cierto? Como que nada es V... Acá... Se llama la función color... Y color... Encuentra el color... En el fondo... Encuentra como el valor de iluminación... Con material... Todo mezclado... Que debería haber... En ese sample... Y después se suma... Se va acumulando en esta variable col... Y luego col va a tener... El color acumulado de varios samples... Entonces tiene que... Promear... Por eso se divide por el número de samples... Y posteriormente... Si se fijan... Acá... Interesante lo que pasa... Porque... De cierta manera... Se le hace un proceso... Como... Podríamos interpretarlo quizás... Como una especie de normalización del color... Donde se calcula la raíz cuadrada... Es la raíz cuadrada de cada componente... Sería interesante ver qué pasa si lo sacamos... A ver... Ah... Interesante ya... Es como que le... Le pega como un golpe de iluminación global... Claro... Que se... Recuerden que... Es la raíz cuadrada... De valores entre cero y uno... ¿Cierto? Pues lo aumenta un poco... Está interesante eso... Pero quizás no es obligatorio... Si se fijan... Todo depende de cómo uno quiere... Generar su propio Ray Tracer... Esto no tuvo... No tiene por qué haberse nos ocurrido a nosotros... Si se hemos hecho un Ray Tracer de cero... Pero este proceso sí... Esto es parte del patrón... Después... Bueno... Y después finalmente se calcula el color... Ya... Y... Y aquí hay una especie de acumulación de color... Real Call... Que por algún motivo... Te llamó la atención, Rodrigo... Que por algún motivo... No sé si a usted les acumuló el color... Pero a mí no me está acumulando... Se supone que lo va acumulando en la... En el... En el... En el... En el loop del n-samples... Sí, pero... O sea, sí... Ese sí... Ese está funcionando... Pero... El acumulador cuando uno se queda quieto... Ese... Como... Si te fijas... Real Color... No es una asignación... Sino que es una acumulación... Ah, sí... Eh... Ahora está aprobando... El que... Con el que yo tenía... Si me... Si me está funcionando como el acumulativo... Pero ahora no... Sí... Sí... Algo pues... Algo puede haber cambiado... Quizás cuando cambié las versiones de OpenGL... Quizás algo puede haber pasado... Algo se puede haber roto... Estos errores de OpenGL... Que son permisivos... Que... Sigue corriendo no más la aplicación... Quizás algo sí puede haber pasado... Porque... Claro... Claramente... Claramente aquí... La idea... Lo que estaba pasando... No sé si se entendió bien... Lo que hablamos con Rodrigo... Pero... Este programa... Tenía la gracia... O tenía la característica... En realidad... A veces... Uno no lo quiere... Eso... Pero... Tenía la característica de que... Si uno se quedaba quieto... Empezaba a converger la imagen... O sea... Era como que había un super sampleo... A macro escala... De los frames... Se sumaba con el frame anterior... Y con el anterior... Y con el anterior... Entonces... Era una manera como de aprovechar... La historia... Para ir con... Para ir... Teniendo una mejor calidad de imagen... Si es que uno no se movía... Pero... Pero tan pronto uno se moviera... El proceso ocurría completamente de cero... ¿Ok? Ah... Ya sé por qué no ocurre... Ahora... Porque... Yo les tuve... Yo tuve que modificar... Claro... Yo tuve que modificarles una parte... Para que el control por teclado no tuviera... O sea... Para que fuera más suave... Que el control por teclado estaba ocurriendo de una manera que era como un poquito... Incómoda... Que tenía esa pausa... Cuando uno repite la tecla... Entonces... Estuve trabajando un poco para quitarla... Y en ese trabajo... En ese trabajo... Déjenme ver acá... Acá... Esta probablemente gatilla... Claro... Esta gatilla... El... El... Quizás el... Sí... Sí... Creo que... En realidad... Como ahora se está preguntando... Bueno... En realidad no es tan relevante hoy día discutir esto, chicos... Pero... Probablemente el hecho de la manera en que lo cambié... Está haciendo que a cada rato se resetee el frame... ¿Ok? Y... Y ahora... Ahora que lo pienso... Es por esto... Por Update Camera... Que... De hecho... Vamos a hacer un experimento... Vamos a comentarlo... No me voy a mover... Déjenme ver si convergen... Bueno... De hecho... A ver... No me quedó la duda... Si mejor eso se ve contra algo... Pero posiblemente... Como estoy llamando Update Camera a cada rato... Y no solamente cuando me muevo... Que este era como el callback... A nivel de evento... Que ya no lo estoy ocupando... Que tenía un problema... Entonces se está llamando esto a cada rato... Y quizás hablar de cámara adentro... Puede tener un... 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 Un reseteador de la memoria acumulada... ¿Ok? Es posible... Ya... De todas maneras... De todas maneras... Ese acumulador... Porque yo les decía que... Que quizás a veces... A veces no es deseado... Porque... De todas maneras... Si nosotros queremos una aplicación full dinámica... Completamente dinámica... No podemos aprovecharnos de esos trucos... Porque en cualquier momento... Podría atravesarse un... Un obstáculo... Otro jugador... Una de las esferas... Podría estarse moviendo... No necesariamente nosotros moviendo la cámara... ¿Cierto? Y también habría que recalcular... Toda la nueva iluminación... Podría haber una esfera que... Que... Una... Esfera gigante... Que se podría posicionar arriba del escenario... Dinámicamente... En vivo... Y da lo mismo si no estamos moviendo o no... Hay que actualizar eso de todas maneras... ¿Cierto? Entonces... El... El resultado ideal... En términos de... De... Fidedigno a la iluminación... De todas maneras... Es algo que en cada frame... Tiene que ser capaz... De... De calcular... Como si todo hubiese cambiado... Como sin aprovecharse de lo que pasó antes... Asumiendo que todo pudo haber cambiado... Me preguntan en qué parte se... Se cambia la parte de la versión de la cámara... Tienen que cambiar... La variable mov... ¿Ok? Esa de ahí... Está al inicio del main... Entonces... Si... Si quieren enlentecer... Háganlo más pequeño... De ese factor... Ese es un multiplicador... Esa es... Ya... A ver... Como para ir finalizando... Terminemos la idea de la función... Color... Ahora... Entonces... Si se fijan... Si nosotros vemos el main... Esto se entiende bastante... O sea... De hecho... Podemos decir... ¿Y dónde está la dificultad de esto? Esto de aquí... Si esto se ve súper claro... Hay una cantidad... Se ranzan los rayos... Una cantidad de muestras... Se juntan... Se promedian... Ya... Se acumulará... No se acumulará el framebuffer con la historia... Eso ya no es tan relevante por ahora... Y tiramos el color... Perfecto... Entonces... ¿Dónde está la dificultad? En esa función... Color... La función color... Vamos para allá... El color... Recibe un rayo... O sea... Este es el ray tracing... Este es el proceso de ray tracing... Como el medular... ¿Ya? Aquí está como la parte clave... En el fondo... Se fijan... Acá... Lo que tenemos... Es el proceso... De ray tracing... Para... Los K rebotes... Justamente lo que habíamos... Eh... Eh... Visto conceptualmente... Como un algoritmo ray tracing... Van a haber rebotes... Entonces... Sale un rayo de la cámara... Choca... Y... Y solamente va a poder chocar K veces... Si ese K... Se alcanza... Se termina... Es como que el rayo muere... Ahí muere... Y en cada rebote... Eh... Se pregunta... Si acaso... El rayo... En la dirección que va... Y en la posición de la que partió... Va a chocar... Con el mundo... ¿Acaso chocará con el mundo? O no con el mundo... Bueno... Para eso... Ocupa una función que es... Chocará con el mundo... Vamos a ver después... Cómo está implementado... Y si da... Y si eso da positivo... Vamos a hacer algo... Que hemos chocado con una superficie... De algo... Alguna pelota... El suelo... Lo que sea... De lo contrario... No hemos chocado... Con objeto alguno... Por lo tanto... Quedan... Solamente queda la opción... De que digamos que chocó con el cielo... Y eso es importante... ¿Qué significa eso? Aquí hay rayos... Que están chocando con las esferas... Que son los que hacen más trabajo... Y hay rayos que están llegando directamente al cielo... Esos rayos del cielo... Son los del ELS... Y en el ELS... Se escoge entonces... Un color... De... De fondo... Un color de cielo... De hecho ustedes si quieren prueben... A ver... Hagamos algo... Simplemente por jugar... Cambiamos el color ahí... Veamos qué pasa... ¿Se fijan? Hemos creado un cielo rosado... Y eso no solamente tiene un impacto... En el fondo... ¿Ya? Sino que tiene un impacto... En cómo rebota... Fíjense... También... Se ven afectadas las esferas... De cierta manera... Un poco... El tinte rosado... Está llegando un poco aquí... Al... Al escenario... Así que... Maravilloso eso... ¿Ya? Ahí pueden jugar con el valor... El cielo si quieren... Luego... Volvamos entonces a la parte más interesante... Que es cuando rebota... Cuando el rayo si rebota... En alguna superficie... Acá... El IF... El DEN... Entonces... ¿Qué pasa? Se... Bueno... Primero que todo... Se llama una función que es... Dispatch... Scatter... Es como... Despachar... De cierta manera es como... Despachar el rebote... ¿Ok? Y... Es como... Efectuar el rebote... Y... Y si se fijan el rayo... Se actualiza... Acá... Actualizamos el rayo... Y podríamos inundar... Estels por ahora... Entonces el rayo se actualiza... En fondo es el rayo... Lo hicimos rebotar... Y ahora es un nuevo rayo... Es el rayo que parte del lugar donde rebotó... Y va en la dirección del rebote... Y ese rebote... Va a ocurrir... Solamente... En... O sea... Va a ocurrir... Dependiendo de cómo era el material... Si ese material... Era difuso... Rebotó para cualquier lado... Si ese material era un vidrio... Entonces... Eh... Ahí pueden pasar varias maneras de implementar eso... Pero... Básicamente es... Rebota perfecto... O también pasa el refractado... Pueden pasar las dos cosas... O a veces se escoge al azar uno de los dos... Ya que se va a promediar al final... Y el otro es el espejo 100%... Simplemente es el reflejo perfecto... Entonces... Ocurre... Y después... Esta iteración termina... Porque el otro es el else... Y volvemos al bounce... Siguiente rebote... Volvemos a trabajar... Volvemos a ver... Siguiente rebote... Volvemos a ver... Así... Entonces... Interesante cómo vamos teniendo... La... Eh... El color definitivo... En este que se llama... Total... Atenuation... ¿Ok? Que se va alimentando... De las atenuaciones... Locales... Que ocurren en cada rebote... Y se va multiplicando... Y es importante que se vaya multiplicando... Porque... Recuerden que... Eh... Al juntar... El rayo... El rayo en realidad... Si ustedes lo ven desde la fuente de origen... Hasta el... En el camino como original... Que sigue la física... El rayo va perdiendo energía... Entonces esa es como la... De cierta manera... Es la atenuación... Que nosotros vamos igual entendiendo... No sé si a esta hora les salen dúas... Chicos... Con esto... Ya, pero... Lo importante... Es que acá... Está el ray tracer... Y acá en esta función... Nuevamente... Podemos hacer la misma idea... ¿Dónde está la dificultad aquí? Bueno... Esta función... Yo creo que... No es justo decir que es sencilla... Eh... Tiene su elaboración... Pero donde hay una subdificultad... Es ahí... ¿Ok? En la 265... Si nos vamos a la 265... Es una función que trata de encontrar... Con qué objeto chocó... Que por supuesto que no es... No es sencillo... Esa es la parte difícil... Entonces aquí está la función... Que parte en la 233... WorldHeat... Esa es... Con qué lugar del mundo... Ha chocado... Y fíjense lo que pasa aquí... Tiene que... Este es como el... Entre comillas... Fuerza bruta... Porque si nosotros tenemos... Mil esferas... El rayo va a revisar con las mil esferas... Aunque todas esas esferas estén atrás del rayo... Aunque... Aunque por seguridad... Aunque... Sea obvio que no va a chocar con ninguna esfera... El computador no sabe... En el algoritmo actual... Y va a comparar con todas las esferas... ¿Ok? Entonces... Por eso es que se llama fuerza bruta... Porque... Lo va a hacer como... A la segura... Es como ya... Me voy a asegurar nomás... Y no me voy a complicar... Entonces comparo con todos nomás... Y seguro voy a saber si choco o no choco... Con seguridad... Y me quedo tranquilo... Pero por supuesto que esa lógica... Paga el precio en rendimiento... En eficiencia... Entonces... World.length... Tiene... Tiene los elementos... Con los cuales va a chocar... Y si se fijan... Se verifica con toda la esfera... Y se verifica con el plano que es el suelo... Si nosotros comentáramos... El plano... ¿Ok? Un experimento... Ahí... Veamos qué pasa... ¿Ya? De pronto... No hay suelo... ¿Ok? Nos está revisando si chocamos con el... Con el piso o no... Entonces ahí... Igual otra cosa interesante... ¿Ok? Y... Y bueno... Y si se fijan acá... Es... Word.length... Entonces busquemos... ¿Qué estructura de datos tiene un largo? Como si fuese un arreglo... Acá... Justamente es... Word... Es... Es... Es la lista de esferas... O sea... Este raytracer está totalmente... Hecho así como medio hardcodeado... Para hacer un mundo de esferas... Nada más... Si quisiéramos hacer un mundo de esferas... Paralelepípedos... Conos... Y otras cosas más... Habría que hacer un poco de trabajo... Pero... Quizás no es tanto trabajo... Quizás se puede extender este ejemplo... Habría que ver... Habría que ver dónde modificar... ¿Ok? Entonces... Ahí uno se puede empezar a... Imaginar que si bien... Este modo procedural... De hacer las cosas... Al inicio se ve súper invitador... Porque parece ser como que funciona todo inmediatamente... Empieza a pagar el precio... Posteriormente... ¿Cierto? Al momento en que queremos hacer... Grandes conjuntos de objetos en el escenario... Y conjuntos distintos... Ahí parece que... Tenemos que hacer grandes modificaciones... Y llegaría un punto... Donde habría que manejar tantos casos distintos... Y tantas listas... Que ya se volvería como inmanejable la implementación... Y ahí es donde emerge... El Ray Tracer... A base de... Triángulos... A base de mallas... Mallas de verdad... Creadas en Blender... Creadas en 3D Studio Max... Etcétera... Ahí está ese paso siguiente... Que es el que ocupa la industria de los videojuegos... Sobre todo... Ahora con el Ray Tracer... Entonces... Chicos... Para la prueba... Para la prueba... Dos cosas... Primero... Rodrigo les va a preparar una ayudantía... El otro miércoles... Estamos... Yo sé que es fuera de clase... Ok... Pero es ayudantía... Estamos como dentro de la lógica... No es clase... Sino que ayudantía... Entonces el otro miércoles... Como repaso para la prueba... Justamente... Sí... Es repaso para la prueba... ¿Ya? Para que... Es su oportunidad... Para que... Si estudiaron con tiempo... Antes del miércoles... Si practicaron antes del miércoles... Lleven todas sus preguntas a Rodrigo... Y Rodrigo los ayudará... En lo posible... ¿Ok? Tratará de resolver todas... Y Rodrigo les va a traer cosas interesantes... También para que... En el fondo quizás va a ser un repaso... Y de repente les va a mostrar... Algunas cosas útiles... Ciertos tips... Que pueden ser críticos para la prueba... ¿Ok? No es que sin esos tips... No puedan hacer la prueba... Pero quizás... Si es que asisten... Puede que puedan... Tengan más claro... Cómo partir en la prueba... O saber rápidamente... Lo que tienen que hacer... ¿Cierto? Y... Esa es la cosa una... Y la segunda cosa... Era que... La prueba... Va a estar basada... En este programa... Este mismo programa que ya les funciona... ¿Ok? Nosotros vamos a... Preparar de cierta manera... Algunas preguntas... Para que ustedes modifiquen... Ya sea... El shader de Ray Tracing... O bien... Parte del main... Pero va a estar todo bien claro... ¿Ok? Ya sabemos que es un programa grande... Que tiene varios archivos... Y no queremos que vierdan tiempo... Como recién cachando... Dónde hay que... Dónde hay que hacer el ejercicio... Sino que les va a mojar bien claro... Dónde hay que hacer el ejercicio... Y ustedes simplemente tienen que... Entender... Qué es lo que tienen que hacer... Y descubrir cómo tienen que hacerlo... ¿Ok? Pueden haber preguntas de todo tipo... Como desde... Desde... Agreye una figura extra... En tal posición... Para provocar una sombra... Por ejemplo... Lo que hicimos ahora... Preguntas de ese tipo... Pueden haber preguntas también... Que tengan que ver con... Con cómo... El material se comporta... ¿Ok? Con... También podría ser otra... Podría haber preguntas relacionadas... Quizás a manipular... Cómo rebota el rayo... ¿Ok? O... O hacer cierta lógica... Basada... En los rebotes... Como... Quizás... No queremos que todos los rebotes... Tengan el mismo impacto... En el resultado final... Sino que quizás queremos que... El primer rebote... Sea más protagonista... Que los otros... En términos de la información de color... Cosas de ese estilo... El ruido... Etcétera... Etcétera... ¿Ok? Nuevamente... Va a ser... Mantener este rol... Entre programador y usuario... Somos programadores y usuarios... De esta implementación... Ya... Rodrigo... No sé si quieres agregar algo más... Por el momento no creo... Más bien voy a esperar... A... A las dudas que tengan... Los demás estudiantes... Vale... Perfecto... Eh... Ya chicos... Eso sería... Y... El viernes no hay clase... Eh... Por lo tanto... Nos vemos... En... Lo más pronto va a ser... En la prueba... O sea... Bueno... En la ayudantía... Se van a ver... Y después en la prueba... Nos vemos... Eh... La prueba va a ser el... Eh... Ando un poco olvidadizo... Disculpen que... Tanta cosa... Pero la dejamos para el 10... Creo... El 10... El 10 es la prueba... Y el 21 es la última presentación... Sí... Ya... El viernes... Eh... Por supuesto que... Les voy a dar la prueba en la mañana... ¿Ok? Porque... Sí... Así que... No... No tenemos un horario en la mañana... Por defecto para encontrarnos... ¿Ya? Pero yo les voy a dejar la prueba bien temprano... O sea... No bien temprano... Me refiero así como 10 a.m. Creo que es suficiente... Eh... Y... Y... Les propongo que voy a crear una reunión... Al momento que yo suba la prueba... Como para ver si salen preguntas... Cosa que dejo un rato de preguntas... Y después nos desconectamos... Y cada uno sigue por su cuenta... Eh... Y yo estaría a ratos... A ratos estaría en Slack... A ratos no... Y... Las preguntas que me vayan llegando... Entre Rodrigo y... Y yo... Las vamos a ir contestando... Así que en ese sentido... Convendría que las... Que pongan sus preguntas en el... En el canal... Del curso... Para que las vea Rodrigo también... Ya... Eso chicos... Ahora sí... Estamos listos... Tengan buen resto de semana... Profe... Una consulta... Sí... Por casualidad... ¿No tendrá una prueba del año pasado? ¿Cómo para estudiar? Eh... O... Algo similar... No sé... La verdad... La verdad... Que no tengo pruebas pasadas... De esta materia... No... No... Es la primera vez... Están... Tienen la suerte de... Ser los primeros... Ya... Así que practiquen harto... No va... Vale, profe... Gracias... Ya... Ya... Eh... ¿Más preguntas? Ya... Bueno... Si no quedamos ahí... En contacto... Nos vemos chicos... Chao... 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 Vale... Oye, Rodrigo... Eh... Bueno... Ahí... Ahí... Mira... Yo... 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 Yo estaba pensando... Estamos los dos, ¿no? ¿Cierto? Sí... Sí... Estaba pensando... Sí... Eh... Así como adelantando... Los detalles no los tengo muy claros... Pero adelantando... Yo creo que vamos... Eh... Voy a tratar... De que esta implementación permita... Como... Quizás crear los structs necesarios... ¿Ya? Para que... O quizás no crear los structs necesarios... Sino que si vemos si es sencillo... Crear un struct map... Como por ejemplo... Un... Un... Una pared... Algo así... Eh... Eh... Crearla... Bueno... Crearla o pedirles que la crean... Si es que fuera sencillo... Y... 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 Y preguntas de ese tipo... Por ejemplo... Que puedan lograr poner una... Una pared... En esta lógica un poco como de usuario... Quizás... Como programador y usuario... Una mezcla... Eh... Ya que no tuvimos tanto tiempo como para... Meternos en profundidad... Pero... Pero creo que igual se pueden hacer cosas interesantes... Donde ellos van a ver como harto resultado visual... Que va a ser... Va a ser igual llamativo... Eh... Igual lo que podríamos hacer es... Es... Hacer estructuras más complejas... Con las esferas y... Hacer que modifiquen el arreglo... Para que... Para que recorra como arreglos de esferas... Eh... Claro... Claro... Si... Si... Si se pueden hacer... Varias cosas... Sí... Eh... Lo que está... Lo que... Lo que quiero tratar... A ver si va... Si va a funcionar... Es si podemos... Eh... Generar un... Un... Como... Claro... Un... Ver si podemos... Hacer algo más que la esfera... Digamos... Un paralelepípedo... Yo sé que... No es sencillo... Así... Como llegar y decir... Ya hagámoslo... Porque tenemos el plano... El plano y ese plano infinito... Entonces igual hay que hacer trabajo... En el otro... En el otro repositorio... Estaba ahí trabajando dentro de caja... Había hecho... Como lugares cerrados... Ya... Lo que podemos hacer... Es quizás ver si podemos... Copybastear... Porque estas cosas igual... Comparten harto... Eh... Sí... Más que el otro... El otro sí trabaja con mallas... ¿Trabaja con mallas? Sí... Tiene sus mallas... Y sus texturas también... Ah... Ya... Ya... Entiendo... Ya... Sí... No... Pero... Claro... En ese sentido... Mira... Yo voy a tratar de encontrar... La implementación que hizo César... Eh... Porque... Estoy seguro que la que hizo César... Es súper compatible con lo que hay aquí... De hecho... Posiblemente César pudo haber partido de la misma... Quizás... En una de esas... Y... Eh... Ah... No, no... No partió de la misma... No... Porque eso ya... Ya permitiría para el epípedo... Pero... Yo creo que... El cambio para el epípedo... No es tan dramático... Eh... Si entendemos... Qué es lo que hay que hacer... Y no hay que hacer... Digamos... Porque... No hay que irse por el lado oscuro... Son cambios sencillos... En el fondo... Crear la estructura... Crear la función de... De choque... Eh... Y después... Eh... En el lugar donde se preguntaba cada rato... Si chocaba una esfera... Habría que preguntar antes... ¿Qué figura era? Una cosa así... Esto... Va a agregar preguntas teóricas también... Eh... Sorry... No lo he escuchado ahora, sí... Va... Va a agregar preguntas teóricas también... En la prueba... Eh... Yo creo que... Como medias acopladas a esto... Sí... Sí... Ah, ya... Sí... Como... Porque tengo la impresión de que a mucha gente no le va a ir bien... Eh... Claro... O sea... Hay un poco de participación... Sí... Que tienen notas bajas... Así como no entregadas o cosas así... Sí... Son los mismos... Ah... Ya... Entonces probablemente... En todo caso... Es responsabilidad... Ellos sí... No están asistiendo al ramo y no lo anulan... Así que ahí... Uno no tiene nada que hacer... Sí... No puede hacer nada por ahí... Sí... Mira... Posiblemente anularon... Porque si Eduque MD... Como que no es la plataforma oficial... Eh... Puede ser... Claro... Quizás que se actualiza más tarde... Pero el... Si yo me fijara en el sistema académico... Ahí tendría que cachar si todavía están inscritos... Ah... Ya... En todo caso... Hay algunos que sí anularon y ya no aparecen en el ramo... Ah... Ya... Ya... Entonces probablemente sí se actualiza... Claro... Se actualiza bien... Bueno... Sí... Como tú dices... Es cosa de ello... Ajá... Ya... Oye... Te tengo buenas noticias... ¿Cuáles? Buenas noticias... El Héctor actualizó su nota... Y... Eh... De un 6-1... Pasó un 6-5... Ah... Ya... Ya... Así que te reconsideran todo bien... Y yo creo... ¿Se usó yo, eh? Sí... Ah... En la mañana... En delante de la tarde había caído un poco... En principio de la tarde... Claro... Y... En la estalla... Sí... Y... Y... ¿Sabes qué? Eh... Probablemente mi nota también suba... ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque... De cierta manera concluimos que te viste afectado globalmente... Con el hecho de no haber... Como que fuiste víctima de un proceso de confusión entre profes... ¿Cachai? Sí... Igual... Sí... Entonces... En ese sentido... Eh... No... Eh... Puede que te suba incluso... Eh... O sea... Yo y... 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 Eliana que falta todavía... Puede que tu nota suba en otros ítems... Como no... No está limitado eso... ¿Vale? Ah, ya... Ya así... En todo caso yo... Yo solo legado por lo de la pregunta y la hipótesis... Vale... Sí, sí, te entiendo... De hecho... Quedó clarísimo en el email... Así que eso... Eso lo digo... Así que buenas noticias... Y para que esté... Yo creo que ahora sí... Eh... Va a quedar todo... Mucho más... Claro... ¿Ya? ¿Cuándo quedaría... ¿Cuándo podría tener la nota? Yo creo que... Yo creo que... Eh... Hoy día es miércoles... Yo creo... A ver... Yo creo que de aquí a mañana... Yo creo que falta... En fondo... Eh... Yo mi nota como que la tengo en la mente... ¿Cachai? Pero la... Como por el tema de tiempo nomás... Cuando llegue la deliana... Yo escribo la mía... ¿Cachai? Ah, ya... Ok... Era para ver cuándo podía... Mandar el correo para agendar... Sí... Yo creo que... Ojalá que... Este todo listo... Para que lo puedas enviar el viernes... Esperemos... ¿Vale? Ah, ya... Ok... Ya... Vale... Gracias, profe... Ya, por el río... Nos vemos... ¿Estás bien? Igual... Adiós, QS... Igual... Chao...